Entonces, para allá, vemos la visión de la pelea con el ángel. Esta visión ocurre cuando Yaacov tiene miedo que Esav, que lo quería matar, que había prometido que lo iba a matar, va a encontrarse con él. Y en ese momento, en todos sus temores y tristezas y preparaciones para guerra, incluso, le manda regalos, le hace tefilar a Hashem, y se prepara también para hacer guerra. Tres cosas que él prepara para protegerse. Y al final se queda solo. Y miren las palabras tan lindas. De noche, se separan los dos campamentos. Él dice, en caso de que me maten a uno, el otro quedará como reserva. De alguna forma, en ese momento, vendrá algo, salvaré algo. Y él se queda solo. Se queda solo de noche. Y un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Qué pasó? ¿Qué es la lucha? ¿Qué quiere decir? Primero veamos dos interpretaciones. De Rambam, de Maimonides y de Rambam. Rambam dice que todo esto fue una visión profética, como un sueño que tuvo. Un sueño que le mandó ciertos mensajes. Pero, en última instancia, fue solamente un sueño. Al final del sueño, al final de esta pelea, empieza a rengar. Entonces, le damos un poco. Dice, El ciervo siático, el nervio siático, en la articulación de la cadera, fue herido. Le hirió la articulación de la cadera. Dice, deslocó la cadera de Jacob en la pelea. Y quedó rengando un poco. Dice Rambam, Nachmanides, de un sueño, no puede ser que realmente se deslocó. Debe ser algo real. Entonces, esta diferencia de opiniones entre Nachmanides y Rambam, y Maimonides, algunos dicen que, Maimonides puede decir que también fue un sueño, y de una forma psicológica, psicosomática, se hizo realmente, no podía caminar bien. Pero la cuenta de Rambam fue una cosa verdadera. Un ángel, con la forma de un ser humano, vino a dar un mensaje a Jacob. Ahora, vamos a ver cuál es el mensaje de esta historia. Recordemos la historia brevemente. Se empiezan a pelear, al ver que no podría vencerlo, el ángel le hirió la articulación, se dislocó la cadera, y después el ángel a Jacob le dice, déjame partir. Quiere decir que, de alguna forma, Jacob ha ganado. Ha despuntado el alba. Y Jacob le dice, no, no te voy a dejar partir, hasta menos, hasta que me bendigas. Primero tiene que dar la bendición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué bendición? Entonces le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo, mi nombre es Jacob. Entonces el ángel le dice, la bendición es esta. Jacob no será más tu nombre, sino Israel. Israel quiere decir, el hombre que lucha con Hashem, con los ángeles, con hombre y con la divinidad y prevaleció. Muy interesante, ¿qué es esta? ¿Qué es la lucha? ¿Qué quiere decir esta bendición? Veamos un poco para analizarlo brevemente. ¿Cuál es el tema de esta visión? Quiero pasar con ustedes. En primer lugar, el ángel quiere someterlo a Jacob, quiere vencerlo, quiere hacerlo perder. Y Jacob gana. El primer mensaje es que Jacob es victorioso. Un mensaje de gran poder optimista. Y esto es un mensaje que nos dice a nosotros, al pueblo de Israel, que no hay ninguna fuerza en el mundo que va a poder vencernos. Que aunque parezcamos que somos débiles, no nos van a vencer. Y Jacob está creando el pueblo de Israel con este tema. Un tema que, como sabemos nosotros por la historia, siempre nos va a acompañar. Piensan que nos van a matar, piensan que hoy nos pueden vencer, y no logran. Como dice el versículo en el Yishayahu, Cualquier estratagema creada contra ti, no será victoriosa, no triunfará. Estas palabras de Yishayahu quiere decir, es lo que ya vemos en esto. Ese es el primer mensaje. Segundo, ¿qué quiere decir quiero que me bendigas? ¿Qué quiere decir que me bendigas? ¿Qué es lo que le pide Jacob? Jacob, de acuerdo a la opinión de los rabinos, este ángel representaba la divinidad, el poder divino de cada pueblo tiene un ángel. Por eso viven. Cada pueblo tiene un ángel. El único pueblo que no tiene ángel, que lo proteja, es el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? El pueblo de Israel lo dirige directamente a Hashem. No hay ángel. Pero los ángeles de cada pueblo, es lo que le permite a cada pueblo existir, sobrevivir, triunfar, dominar de vez en cuando. Entonces, el ángel de Esab representa el enemigo de Israel, como Esab era el enemigo. Y él viene a vencerlo. El mensaje es que él, Jacob, le dice, no solo quiero, yo he vencido, pero ahora quiero que reconozcas la bendición que de alguna forma piensas tú, tú piensas que yo te la robé. Quiero que me la des directamente. Que reconozcas, que admitas que esa bendición me pertenecía a mí y no a ti. Muchas veces vemos personas que no merecen la posesión que tienen y sufren. Y hay otras personas que sí se la merecen y no la tienen. La historia aquí es que Jacob le dice a Esab, al ángel de Esab, quiero que reconozcas que yo soy la fuerza principal. Que es en última instancia lo que vamos a ver en el futuro. Los pueblos del mundo que hoy en día persiguen, castigan y quieren matar al pueblo de Israel, un día van a volver y van a decir, tú tienes razón, la bendición es tuya. Rambán dice que todo este sueño es un signo, una indicación para el futuro que en nuestros exilios tan crueles que vamos a tener en el futuro, muchos enemigos van a venir a tratar de herirnos. ¿Y cómo nos van a herir? Y acá vemos la palabra, herió la articulación de la cadera. Nos van a herir. No nos van a vencer, pero nos van a herir. El pueblo de Israel va a salir, no vencido, pero debilitado, dañado, herido. Quiero decir que en esa forma vamos a ver hasta el despuntar del alba. El despuntar del alba quiere decir el final de la historia. Todo el momento de la noche representa el exilio de Israel. El castigo que nosotros estamos viviendo en este momento. Pero un día va a venir el alba. Un día va a venir la redención. Un día va a venir la claridad. Donde el pueblo de Israel va a surgir otra vez. Y el mundo va a reconocer lo que pasó. Y en ese caso, cuando viene el alba, hasta que viene el alba, vamos a tener un problema. Van a tratar de vencernos y van a poder herirnos. Van a tener problemas. Y por eso dice, quiero mostrarles en la palabra, en el profeta Mija. No tenemos tiempo ahora para analizarlo todo, pero el profeta Mija dice que en el capítulo 4, versículo 6, el profeta Mija dice, voy a salvar a la que renga, al pueblo que está rengando. Al pueblo que está debilitado. Justamente la misma palabra usada aquí, que se usa en la Torah, dice, salió el sol y rengueaba de su muslo. Y Jacob estaba rengueando. Miren qué imagen. El pueblo de Israel vence, pero tiene que sufrir. Va a sufrir, va a tener, como tenemos nosotros lamentablemente, personas muertas, holocausto. Judíos que van a convertirse en otras religiones. Que a veces va a parecer que no va a existir más. Todo se va a terminar. Muchas personas, recordemos, se convertían, porque pensaban que no había más esperanza. Estamos rengueando en el mundo. Pero rengueando y sobreviviendo. Este es el mensaje tan lindo de este sueño. Por eso cuando dice mi hija, voy a redimir a la que estaba rengueando, al pueblo rengueado que parece que iba a morir. Lo voy a salvar. Lo llaman el rengueado. Atsoleá. Entonces, quiero decir que de alguna forma, el forno explica una cosa muy linda. ¿Qué quiere decir la palabra Yaacob e Israel? Yaacob. Quiere decir el que toma el talón. Pero el talón quiere decir que está, salen todos para afuera y él es el último. El último que queda. ¿No es cierto? Entonces dice el forno que aquí hay un significado muy lindo. Quiere decir que todos los pueblos van a subir y bajar y se van a morir. Como lo sabemos en la historia. Tantos pueblos que no existen más. Pero el pueblo de Israel va a ser el último. Y es decir, aun cuando todos desaparezcan, el pueblo de Israel todavía va a estar ahí. Por eso el nombre es Yaacob. Es el último. Pero, eso es el mensaje que tenemos ahora. Vamos a ser ahora el último. No te preocupes. Este pueblo va a caer, la otra nación se va a existir, el pueblo de Israel va a quedarse. Pero cuando viene la redención futura, no necesitamos más este mensaje. Porque ya somos los últimos. Ya estamos sobreviviendo. ¿Me entienden? Ahora no necesitamos el mensaje de aliento de la palabra Yaacob. La necesitamos ahora. Cuando muchas personas dicen, el pueblo de Israel no va a existir más. En estos días, necesitamos ser Yaacob. Necesitamos recordar. Así como Yaacob salió último, nosotros vamos a ser los últimos. No vamos a morir. No vamos a dejar de existir. Somos Yaacob. Pero en el futuro, cuando ya se ha logrado esa sobrevivencia, ese éxito espiritual, ahí entonces sí, somos Israel. La palabra Israel quiere decir no será más necesario no será más necesario vivir con la esperanza. Hemos sobrevivido y hemos vencido. La palabra Israel quiere decir somos victoriosos. Entonces miren las dos palabras. Yaacob nos da el mensaje estamos en peligro, muchas naciones nos van a tratar de matar, pero no tengas miedo porque tú vas a ser el último. Dice el profeta, al tirá abdi Yaacob. No temas, mi siervo Yaacob. ¿Por qué lo llama Yaacob? Porque Yaacob es el mensaje que dice el forno. Somos los últimos. Todos van a caer. Nosotros vamos a ser los últimos. No, no somos a sobrevivir a todos. Pero el futuro, vamos a llamarnos Israel. El mundo va a decir ustedes han vencido, han luchado con la divinidad. En este caso, la divinidad quiere decir con ángeles espirituales de otras naciones que tienen fuerza espiritual, pero que quieren matar al pueblo de Israel, someterlo. Estos ángeles van a ser vencidos. Ustedes van a llamarse Israel. Qué lindas palabras. Quiero mencionar un aspecto más importante. Y esto ya se refiere a la ley. Nosotros sabemos que en el animal hay una parte trasera de todos los ovinos, los ovinos, que se saca ahí está el nervio asiático. Ese nervio asiático, git anashe se llama, no lo podemos comer. Entonces, a menos que saquemos este nervio asiático de esa zona, nosotros no podemos comer esa parte del animal. En realidad, ustedes saben que en las comunidades de Europa no se comía esa parte porque no sabían cómo sacar el nervio asiático. En las comunidades asebraditas sí comían esa parte. Hoy en día es la parte mejor de los bifes. La parte trasera del animal, no es trasera, pero la parte de los muslos donde está el nervio asiático, es la mejor carne que nosotros no podemos comer, a menos que se saque el nervio asiático. No sé cómo se dice en español. ¿El bife del lomo? Sí, pero el bife, ¿cómo se llama? ¿El bife del lomo? No me acuerdo. Pero es una parte del animal que es muy, muy buena. En inglés se llama sirloin. Y creo que es el bife del lomo. Pero, de todos modos, es una parte que nosotros no podemos comerla a menos que saquemos el nervio asiático. Y no todos saben cómo sacar el nervio asiático. Por eso, la Torah dice que hasta hoy en día no se debe comer los hijos de ser el nervio asiático. ¿Por qué? En primer lugar, ¿qué es el significado del nervio asiático? ¿Y qué es el significado tiene que nosotros no lo comemos? Quiero enseñarles esta lección. Una de las mitzvot en Sinai se repite esta ley. El nervio asiático es la forma en la cual el muslo sabe estar parado de forma erjida. Entonces, el nervio asiático representa el poder físico. Cuando nosotros decimos que no podemos comer el nervio asiático es una recordación de la fuerza física de un ser humano. Se para con fuerza, con energía. El pueblo de Israel, recordemos, está herido. No se para siempre con la fuerza física. Su poder no es en el cuerpo. No es en los militares. No es en las armadas. El pueblo de Israel, la fuerza de Israel es una cosa espiritual. por eso que el hecho que nos tocó el nervio asiático es una forma de recordarnos tu fuerza no está en las armas. Como decimos nosotros en el Salmo 20 que lo leemos todos los días, el mensaje que dice ellos trabajarán con los caballos y con las carrozas, con los tanques. Nosotros nos mataremos con el nombre con el nombre de Hashem. O como dice el profeta que vamos a leer ahora en Hanukkah, cuando dice el profeta no será, no con fuerza, no con poder ganarás, sino con mi espíritu. entonces la idea de que no comemos el nervio asiático recordarnos a nosotros nuestra fuerza viene del espíritu, no viene de la fuerza física. Este es el mensaje que la Torah nos da a nosotros. Y cada vez que recordamos ¿por qué no comemos el nervio asiático? porque eso es el mensaje que nos dio Hashem. Tu fuerza está en el espíritu. Quiero contarles la historia, ustedes conocen la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? Recordemos que Goliat viene con toda su armada, sus lanzas, es grande, y viene este pequeñito David que era bajo, no era alto. y viene, le quisieron dar una armada y él armazón con hierro, no quiere, es muy pesado, no puedo caminar. Entonces viene así, sin protección, sin ninguna arma, no tiene lanza, no tiene espada, no tiene nada, no tiene escudo, viene así nomás. Y Goliat, el gigante, lo ve a este niño, es como le están insultando a él. Dice, ¿qué, me tratas como un perro? ¿Qué soy yo? Nada. ¿No tienes miedo de mí? ¿Cómo me mandan un pequeñito como no se dedica? Él quería buscar el hombre más fuerte de Israel y le mandan a este chico. ¿Y qué le dice David a Goliat? Tú vienes a mí con espada y con escudo, pero yo vengo a ti con el nombre de Hashem. Y este es el mensaje de este sueño. Repasemos entonces toda la historia tan simple y tan linda de este gran mensaje del sueño o de la visión o del encuentro con el ángel. Primero ocurre durante la noche, toda la noche hasta el amanecer. Quiere decir que esto representa el segmento de la historia que estamos viviendo nosotros hasta antes del Mesías, antes de la salvación. Esa es la noche. Un día va a haber un amanecer. No estamos todavía ahí. Durante la noche todos los ángeles, todos los pueblos van a tratar de matarnos. Exactamente lo que ocurrió. Van a tratar de exterminarnos del mundo. Pero al final vamos a salir salvados. No nos van a matar. Y durante la noche muchas veces nos van a pegar. Vamos a estar heridos. No vamos a estar perfectos. Pudo Isabel estar perseguido, deportado, exiliado, echado, herido con personas muertas. Vamos a estar rengueando. No estamos parados. Estamos enfermos, estamos heridos. Pero vencedores. Al final vencedores. Y ese es el mensaje. Y al final ¿dónde nos pegan? Nos pegan en el nervio asiático para demostrarnos. Recuerden ustedes. El fuerza de ustedes no está en ganar físicamente. Es ganar espiritualmente. Miren qué grandeza. Qué mensaje tan lindo. Cómo en nuestra historia tantos pueblos tan grandes y tan poderosos han tratado de matarnos. Todos. Y todos ellos los que tratan de matarnos todos están destruidos. Yacob en realidad es el último. Hoy lamentablemente todavía va a haber otros ángeles que van a tratar de matarnos. Nosotros no tenemos que pensar. Yacob no tengas miedo. Tú eres el último. Somos Yacob. Pero un día ese mensaje no será más necesario porque seramos Israel. Ese día vamos a ver físicamente hemos ganado. O todavía tenemos el peligro. En el futuro no necesitaremos más el mensaje de Yacob porque ya seremos los vencedores. Ahí nos llamarán Israel. Tú has vencido al final. Pero quiero recordar que el vencimiento nuestro no es para nosotros. No es como un partido de fútbol donde hemos ganado. Nosotros estamos venciendo para dar el mensaje de Hashem. En última instancia nosotros somos los siervos no los señores. los siervos de Hashem. Los que hemos servido a Hashem con nuestra sangre, con nuestro sufrimiento, con nuestra historia tan heroica. Todo para darlo a Hashem. Por eso que en el futuro cuando Hashem venga a dar los premios el premio a pueblo de Israel va a ser el más grande. Nosotros hemos sufrido llevando su mensaje. Los siervos que nos han herido tanto. Y por eso dice el profeta Mijá no te preocupes. Yo salvaré a la que renga a la que renguea que es el pueblo de Israel. Y como dice el profeta Isaías todo 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 tipo de plan para exterminarlos para romperlos para matarlos no será victorioso. Ustedes van a ganar aquí en el final. Ustedes van a sobrevivir para darme un mensaje. Este es el mensaje de la noche de cómo el ángel le dice tienes razón déjame ir y él le dice no yo quiero que me reconozcas que yo he ganado. Y el ángel le dice así le da esa bendición no se llamará más Yaacob sino se llama Israel. Por eso nosotros no siempre Yaacob se llama Israel porque le cambió el nombre. Recordemos cuando Abraham le cambian el nombre de Abraham Abraham él no se llama más Abraham ahora se llama Abraham Abraham Sarai no es más Sarai no es Sará pero Yaacob ¿por qué? Que le cambió el nombre Israel ¿por qué no cambian y lo llaman ahora Israel de vez en cuando siempre de vez en cuando aparece Israel pero en general es Yaacob en toda la Torah ¿por qué? Porque Yaacob representa este periodo antes de la redención nosotros somos todavía Yaacob estamos soñando de ser Israel y muchas veces aparecemos como Israel pero nosotros somos aún necesitamos el mensaje de Yaacob y es el mensaje que nos da hoy por eso el Gidamashé el nervio siático representando la fuerza física nosotros no podemos comerla y cada vez que no comemos el nervio siático y pensamos en eso recordamos esta historia recordamos como decía David vendrán contra mí con espada y escudo y lanza pero nosotros vamos con el nombre de Ayer y así seremos victoriosos que no 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 Gracias.